¿Qué es el objetivo de la temporada? ¿Qué es el objetivo de la temporada? Porque me ha tocado vivir distintas etapas en el San Fernando y lo cierto es que siempre han sido satisfactorias. Casi siempre juegan todos, unos más, otros menos, porque no tengo un crono para determinar los minutos. Me hubiera encantado poder haber vestido hoy a 20 o a 21, pero la reglamentación solamente permite 18. Y los 18, pues bueno, independientemente de haber jugado hoy, todos han sentido partícipes y eso es gracias a ellos, indudablemente. Hombre, ellos lo han vivido y lo están viviendo para algunos que llevan aquí bastante tiempo y desgraciadamente vivieron etapas donde el filial, pues bueno, tuvo que bajar de categoría, no conseguí. Y entonces han vivido, pues bueno, la cara y la cruz, ¿no? Podríamos decir, pero no, muy contentos todos. Bueno, terminada temporada, lo que es la temporada del CNV, sí, personalmente para mí no. Entonces, ellos, pues si te digo la verdad, pues bueno, continuaremos trabajando. Esperaremos a que nos diga desde la dirección deportiva del club hasta cuándo estamos, pero lo que está claro es que el equipo, bueno, creo que hemos terminado y de forma muy brillante. Yo se lo voy a dedicar siempre porque a mi familia. Tanto éxitos deportivos como éxitos personales o grandes logros, yo siempre me acuerdo de mi familia. Y me tengo que acordar también de Noli y Luis, es que son todos, es decir, yo no puedo y si me olvido de alguien, lo siento, pero yo, de Pedro, es que son muchas personas las que hay detrás que siempre he sentido ese aliento y ese apoyo, ¿no? Entonces, hasta Paco Rivero, es que son tantos que me vais a perdonar, pero se me puede olvidar alguno. Pero bueno, muy contento y enormemente satisfecho con todo. ¡Gracias!